Hola Alex, ¿qué tal? Me he enterado que vas a hacer el Camino de Santiago Pues nada, para mandarte ánimo Decirte que bebas mucha agua Que hidrátate y seguro que lo vas a hacer fenomenal Y espero que tenga un bonito recuerdo Pues de las tierras gallegas Un fuerte abrazo, ¡vamos!